Bien, nos vamos ahora a Bolivia, allí recrudece la interna en el oficialismo. El expresidente Evo Morales fue muy crítico del mandatario boliviano Luis Arce. Dijo que el país está hundiéndose económicamente y que se debería hacer una cumbre para encontrarle solución a esta situación. Eso fue lo que dijo Evo Morales en la parte derecha de la pantalla, en la parte izquierda está Luis Arce, el presidente de Bolivia. Dijo, lamentablemente está hundiendo al país. En un momento hemos repasado los datos económicos, temas de combustible, déficit comercial en la balanza comercial. La economía no está bien, no hay dinero para pagar a los importadores de combustible y esto genera filas en las gasolineras. Al mismo tiempo destacó que si bien hay algunos conflictos en la importación de combustible, no hay todavía escasez en las estaciones de servicio. Dijo que las mentiras no duran y que deja mucho que desear, por lo que es mejor reconocer el problema para ayudar a resolverlo. Recordó también que él sugirió realizar una cumbre, habla mucho de la cumbre de este encuentro de líderes políticos y demás, para enfrentar la situación económica del país, aunque todavía no se ha realizado este encuentro. Indicó que hay una reducción de las exportaciones y que la deuda pública subió a un ritmo acelerado. ¡Gracias!